Señor Director General, distinguidas autoridades, señoras, señores. Agradezco la invitación y las palabras de bienvenida que me ha dirigido el Director General, Profesor José Graciano da Silva, y saludo con afecto a las autoridades que nos acompañan. Así como a los representantes de los Estados miembros y a cuantos tienen la posibilidad de seguirnos desde las sedes de la FAO en el mundo. Dirijo un saludo particular a los Ministros de Agricultura del G7 aquí presentes, que han finalizado su cumbre en la que se han discutido cuestiones que exigen una responsabilidad no sólo en relación al desarrollo y a la producción, sino también con respecto a la comunidad internacional en su conjunto. La celebración de esta Jornada Mundial de la Alimentación nos reúne en el recuerdo de aquel 16 de octubre del año 1945, cuando los gobiernos decididos a eliminar el hambre en el mundo mediante el desarrollo del sector agrícola instituyeron la FAO, y en aquel un periodo de grave inseguridad alimentaria y de grandes desplazamientos de la población con millones de personas buscando un lugar para poder sobrevivir a las miserias y adversidades causadas por la guerra. A la luz de esto, reflexionar sobre los efectos de la seguridad alimentaria en la movilidad humana significa volver al compromiso del que nació la FAO, para renovarlo. La realidad actual reclama una mayor responsabilidad a todos los niveles, no sólo para garantizar la producción necesaria o la equitativa distribución de los frutos de la tierra, esto debería darse por descontado, sino sobre todo para garantizar el derecho de todo ser humano a alimentarse según sus propias necesidades, tomando parte además en las decisiones que lo afectan y en la realización de las propias aspiraciones, sin tener que separarse de sus seres queridos. Ante un objetivo de tal envergadura, lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema internacional. Sabemos que la cooperación está cada vez más condicionada por compromisos parciales, llegando incluso a limitar las ayudas en las emergencias. También las muertes a causa del hambre o el abandono de la propia tierra, son una noticia habitual, con el polígono de provocar indiferencia. Nos surge, pues, encontrar nuevos caminos para transformar las posibilidades de que disponemos en una garantía que permita a cada persona encarar el futuro con fundada confianza y no sólo con alguna ilusión. El escenario de las relaciones internacionales manifiesta una creciente capacidad de dar respuestas a las expectativas de la familia humana. También con la contribución de la ciencia y la técnica, las cuales, estudiando los problemas, proponen soluciones adecuadas. Sin embargo, estos nuevos logros no consiguen eliminar la exclusión de gran parte de la población mundial. ¿Cuántas son las víctimas de la desnutrición, de las guerras, de los cambios climáticos? ¿Cuántos carecen de trabajo o de los bienes básicos y se ven obligados a dejar su tierra, exponiéndose a muchas y terribles formas de explotación? Valorizar la tecnología al servicio del desarrollo es ciertamente un camino a recorrer, a condición de que se lleguen a concretar acciones eficaces para disminuir el número de los que pasan hambre o para controlar el fenómeno de las migraciones forzosas. La relación entre el hambre y las migraciones solo se puede afrontar si vamos a la raíz del problema. A este respecto, los estudios realizados por las Naciones Unidas, como tantos otros llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil, concuerdan en que son dos los principales obstáculos que hay que superar. Los conflictos y los cambios climáticos. ¿Cómo se pueden superar los conflictos? El derecho internacional nos indica los medios para prevenirlos o resolverlos rápidamente, evitando que se prolonguen y produzcan carestías y la destrucción del tejido social. Pensemos en las poblaciones martirizadas por unas guerras que duran ya decenas de años y que se podrían haber evitado o al menos detenido. Y sin embargo, propagan efectos tan desastrosos y crueles como la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzoso de personas. Se necesita buena voluntad y diálogo para frenar los conflictos y un compromiso total en favor de un desarme gradual y sistemático previsto por la Carta de las Naciones Unidas, así como para remediar la funesta plaga del tráfico de armas. ¿De qué vale denunciar que a causa de los conflictos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición si no se actúa eficazmente en aras de la paz y del desarme? En cuanto a los cambios climáticos, vemos sus consecuencias todos los días. Gracias a los conocimientos científicos, sabemos cómo se han de afrontar los problemas y la comunidad internacional ha ido elaborando también los instrumentos jurídicos necesarios, como por ejemplo el Acuerdo de París, del que por desgracia algunos se están alejando. Sin embargo, reaparece la negligencia hacia los delicados equilibrios de los ecosistemas, la presunción de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, la avidez del beneficio. Por tanto, es necesario esforzarse en favor de un consenso concreto y práctico si se quieren evitar los efectos más trágicos que continuarán recayendo sobre las personas más pobres e indefensas. Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo, que en lo que respecta a los alimentos presenta un aumento de las pérdidas y el desperdicio. No podemos conformarnos con decir, otro lo hará. Pienso que estos son los presupuestos de cualquier discurso serio sobre la seguridad alimentaria relacionada con el fenómeno de las migraciones. Está claro que las guerras y los cambios climáticos ocasionan el hambre. Evitemos, pues, el presentarla como una enfermedad incurable. Las recientes previsiones formuladas por vuestros expertos contemplan un aumento de la producción global de cereales hasta niveles que permiten dar mayor consistencia a las reservas mundiales. Este dato nos da esperanza y nos enseña que, si se trabaja prestando atención a las necesidades y al margen de las especulaciones, los resultados llegan. En efecto, los recursos alimentarios están frecuentemente expuestos a la especulación que los mide solamente en función del beneficio económico de los grandes productores o en relación a las estimaciones de consumo y no a las reales exigencias de la persona. De esta manera, se favorecen los conflictos y el despilfarro y aumenta el número de los últimos de la tierra que buscan un futuro lejos de sus territorios de origen. Ante esta situación, podemos y debemos cambiar el rumbo. Frente al aumento de la demanda de alimentos, es preciso que los frutos de la tierra estén a disposición de todos. Para algunos, bastaría con disminuir el número de las bocas que alimentar y de esta manera se resolvería el problema. Pero esta es una falsa solución si se tiene en cuenta el nivel de desperdicio de comida y los modelos de consumo que malgastan tantos recursos. Reducir es fácil, compartir en cambio implica una conversión y esto es exigente. ¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de la cooperación internacional la categoría del amor, conjugada como gratuidad, igualdad de trato, solidaridad, cultura del don, fraternidad, misericordia? Bueno, estas palabras expresan efectivamente el contenido práctico del término humanitario tan usado en la actividad internacional. Amar a los hermanos tomando la iniciativa sin esperar a ser correspondidos es el principio evangélico que encuentra también expresión en muchas culturas y religiones convirtiéndose en principio de humanidad en el lenguaje de las relaciones internacionales. Es benester que la diplomacia y las instituciones multilaterales alimenten y organizen esta capacidad de amar porque es la vía maestra que garantiza no sólo la seguridad alimentaria sino la seguridad humana en su aspecto global. no podemos actuar sólo si los demás lo hacen ni limitarnos a tener piedad porque la piedad se limita a las ayudas de emergencia mientras que el amor inspira la justicia y es esencial para llevar a cabo un orden social justo entre realidades que aspiran al encuentro recíproco. Amar significa contribuir a que cada país aumente la producción y llegue a una autosuficiencia alimentaria. Amar se traduce en pensar en nuevos modelos de desarrollo y de consumo y en adoptar políticas que no empeoren la situación de las poblaciones menos avanzada o su dependencia externa. Amar significa no seguir dividiendo a la familia humana entre los que gozan de lo superfluo y los que carecen de lo necesario. El compromiso de la diplomacia nos ha demostrado también en recientes acontecimientos que es posible detener el recurso a las armas de destrucción masiva. Todos somos conscientes de la capacidad de destrucción de tales instrumentos pero somos igualmente conscientes de los efectos de la pobreza y de la exclusión. ¿Cómo detener a personas dispuestas a arriesgarlo todo a generaciones enteras que pueden desaparecer que pueden desaparecer porque carecen del pan cotidiano o son víctimas de la violencia o de los cambios climáticos se desplazan hacia donde ven una luz o perciben una esperanza de vida? No podrán ser detenidas por barreras físicas, económicas, legislativas, ideológicas. Solo una aplicación coherente del principio de humanidad lo puede conseguir. En cambio, vemos que se disminuye la ayuda pública al desarrollo y se limita a la actividad de las instituciones multilaterales mientras se recurre a acuerdos bilaterales que subordinan la cooperación al cumplimiento de agendas y alianzas particulares o, sencillamente, a una momentánea tranquilidad. Por el contrario, la gestión de la movilidad humana requiere una acción intergubernamental coordinada y sistemática de acuerdo con las normas internacionales existentes e impregnada de amor e inteligencia. Su objetivo es un encuentro de pueblos que enriquezca a todos y genere unión y diálogo, no exclusión y vulnerabilidad. Aquí, permitidme que me una al debate sobre la vulnerabilidad que causa división a nivel internacional cuando se habla de inmigrantes. Vulnerable es el que está en situación de inferioridad y no puede defenderse, no tiene medios, es decir, sufre una exclusión. Y eso lo está obligado por violencia, por las situaciones naturales o, aún peor, por la indiferencia, la intolerancia, incluso por el odio. Ante esta situación, es justo identificar las causas para actuar con la competencia necesaria, pero no es aceptable que para evitar el compromiso se tienda a trincherarse detrás de sofismas lingüísticos que no hacen honor a la diplomacia, reduciéndola al arte, del arte de lo posible, a un ejercicio estéril para justificar los egoísmos y la inactividad. lo deseable es que todo esto se tenga en cuenta a la hora de elaborar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, que se está realizando actualmente en el seno de las Naciones Unidas. Prestemos oído al grito de tantos hermanos nuestros marginados y excluidos. Tengo hambre, soy extranjero, estoy desnudo, enfermo, recluido en un campo de refugiado. Es una petición de justicia, no una súplica o una llamada de emergencia. Es necesario que a todos los niveles se dialogue de manera amplia y sincera para que se encuentren las mejores soluciones y se madure una nueva relación entre los diversos actores del escenario internacional, caracterizada por la responsabilidad recíproca, la solidaridad y la comunión. el yugo de la miseria generado por los desplazamientos muchas veces trágicos de los emigrantes puede ser eliminado mediante una prevención consistente en proyectos de desarrollo que creen trabajo y capacidad de respuesta a las crisis medioambientales. es verdad la prevención cuesta mucho menos que los efectos provocados por la degradación de las tierras o la contaminación de las aguas flagelos que azotan las zonas neurálgicas del planeta en donde la pobreza es la única ley las enfermedades aumentan y la esperanza de vida disminuye. Son muchas y dignas de alabanza las iniciativas que se están poniendo en marcha sin embargo no bastan urge la necesidad de seguir impulsando nuevas acciones y financiando programas que combatan el hambre y la miseria estructural con más eficacia y esperanzas de éxito pero si el objetivo es el de favorecer una agricultura diversificada y productiva que tenga en cuenta las exigencias efectivas de un país entonces no es lícito sustraer las tierras cultivables a la población dejando que el land acaparamiento de tierras siga realizando sus intereses a veces con la complicidad de quien debería defender los intereses del pueblo es necesario alejar la tentación de actuar en favor de grupos reducidos de la población como también de utilizar las ayudas externas de modo inadecuado favoreciendo la corrupción o la ausencia de legalidad la iglesia católica con sus instituciones teniendo directo y concreto conocimiento de las situaciones que se deben afrontar o de las necesidades a satisfacer quiere participar directamente en este esfuerzo en virtud de su misión que la lleva a amar a todos y le obliga también a recordar a cuantos tienen responsabilidad nacional o internacional el gran deber de afrontar las necesidades de los más pobres deseo que cada uno descubra en el silencio de la propia fe o de las propias convicciones las motivaciones los principios y las aportaciones para infundir en la FAO y en las demás instituciones intergubernamentales el valor de mejorar y trabajar infatigablemente por el bien de la familia humana muchas gracias gracias gracias